¡Hola y caray, 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 gente! ¿Cómo están? Espero estén bastante bien. Esta vez les traemos un pequeño anuncio aquí del amigo Alan y yo. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Alan y tenemos pensado, yo y Mox, hacer una serie en la cual ustedes nos van a mandar sus jugadas ricolinas, donde nos pueden mandar desde lo más básico hasta lo más pro. Obviamente no tiene por qué ser muy pro. Esta serie va a constar de fails, va a constar de multi-kills y de alguna que otra ninja. Así que pueden mandar, pues, sus clips de jugadas más lucidas que tengan. Recuerden que si no tienen una capturadora como tal, pueden grabarlo con el TBR del Xbox One y mandarlo al correo que está en la descripción. Así es muchachos, esta serie vamos a estar subiendo un capítulo al canal de Alan y un capítulo al mío. Y recuerden que pueden suscribirse al canal de Mox. Y tampoco olviden suscribirse al canal de Alan para que estén al tanto de esta serie. Y bueno, sin más que decir, disfruten el video. Bye. Como vómito. ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Ya lo hizo! ¡Cállate! ¡Todo pendejo! ¡Cállate! ¡Ira! ¡Eh, no! ¡Soy el último! ¡Ay, tonto! ¿Por qué no me dijiste? Porque yo maté a Dodui y los otros dos tontos ya... ¡Ah, vete a la verga, güey! Estoy aquí solito. ¡Aplica los glitches! ¡Los glitches! ¡Aplica a tu jefa doblada! ¡Ahí viene ese pendejo! ¿Lo voy a estar aquí? Queda un minuto, Mox. Tienes el destino de la partida de un minuto. Willy Rex me enseñó a quedarme parado en la esquina. Si no ganas, a partir de en un minuto me voy ahorita mismo. ¿A dónde? ¿A buscar a tu hermana? A ver, ¿ya te llegaron? ¡Eh! ¡Eh, cara de pene! ¡Ay, estás todo estúpido! ¡Velo, velo! ¡Velo, güey! ¡Ay! ¡Vay, te cuidas! ¡Vay! ¡Nos vemos! ¡No te vayas! ¡No tengo amigos! ¡Élalo, élalo! ¡Es que pinche mapa! ¡Es que pinche mapa! ¿Quién lo hizo? Están bien todos juntos. Lo has de haber dicho tú, güey. Ve, dice que era el pendejo ese campeando como su puta madre. ¿El pendejo ese? Dislike, dislike, porque me has dicho pendejo. ¡Eh! ¡Acá está! ¡Eh, qué basura! Yo estoy muerto, güey. ¡Ay, que se vaya el culo! ¡Oye, qué! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve el otro! ¡Ay, qué estúpido! Güey, ¿neta quieres que juguemos esto, güey? ¡Ay, mamá! Esto no pasaría si estaría el peje de presidente, porque haría servidores dedicados. ¡No hay pinche servidores dedicados! ¡Está llevando Halo el despeñadero! ¡Ah, no! ¡Eras mamón! ¡Íralo, íralo, íralo! ¡Íralo, íralo! ¡Todo puto! ¡Ya lo maté! ¡Un puto muerto! ¡Dos putos muertos! ¡Tres, tres, tres! ¡No, no, no! ¡Ay, me morí! ¿Cuál tres? ¿Cuál tres? ¿Cuál tres? ¡Todo puñeta! ¡Tu X! ¿Cuál X, güey? Ahí girando en la derecha está luego, luego, güey. ¡Eh! ¡Estúpido, qué eres! ¡Oye, le muere! ¡Ay, no se la pegué en su cola! ¡Ah! Yo confío en el E-2-Tainer. ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve todo tonto con el camión! ¡Ve! ¡Ve, velo, velo, velo! ¡Ay, no! ¡Por Dios, Jesús! Mejor, mejor me pongo a jugar los juegos que juega el Rubius, güey. ¡Ah, me voy a jugar Minecraft! ¡Vale, puto! ¡Ve, ve, velo, velo, velo! ¡Ve! ¡Y todo puñetas, güey! ¡A ese güey lo dejé atirar! ¡Es que se ponen a campear! ¿Cómo? ¿Quién sabe? No, parece que es la esquina de tu hermano y se está ahí trabajando. Güey, en donde estoy yo tengo a dos, güey. ¡Ah, ya moriste, pinche estúpido! A ver, a ver. ¡Luchen con cabeza! ¡No, no! O sea, es ilógico. ¿Cómo vas a luchar con tu cabeza cuando los otros...? ¡Ve! ¡Me mató de dos tiros! Pues sí, güey, no tienes escudos aquí. Güey, pero yo le vacié toda su... ¡Eres manco! ...cola en su cola. ¡No! A ver, vamos a abrir los packs que tengo aquí. Mira, tengo uno de condecoración por follarme a... Ah, no es cierto. Ah, no es cierto. ¡Qué asco! Mira, me han enviado un guat salvaje que me dice... ¡Cobotash! Y un corazoncito. Le voy a poner, ¿para qué quieres saber eso? ¡Ja, ja! ¡Salud! ¡Hijo, ya sí! Un poquito extraño la manera en que llegó. ¡Veo a veces y eso en mi corazón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Es amor! ¡No, no, no, no! ¡Es amor! Y fue así... Un poquito extraño... Solo porque ya pusiste aparte de si no me bajan de rango. ¡Ay, oílo! Que no quiero comprar Pues es que me mandan un mensaje De que te vengo ofreciendo Unos bonitos productos Unas pinches playeras más feas Que las que venden en Chikonkwak ¿Por qué todos se van a chugar a su madre Y no van por el chico? Y fue así Un poquito extraña La manajera Tu hermana, tu hermana Mátalo, mátalo, mátalo Está a tiro, está a tiro Hay uno ahí a tiro Estaba a tiro Ah, lo maté Ay, güey Y dejas uno acá todo pendejo Ayúdame, tira mi esquina Ah, no me tiraste de esquina Te valió más la amistad Te valió más la amistad Eh, eh, basura Basura esta ¿Y yo por qué le dejé de disparar, güey? Estoy bien manjo ahorita Apenas te das cuenta Pene Pene, 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 ¿qué hago? Pues es que acá hay otro pendejo ya Eh, ¿cómo me mató, güey? Güey, ¿cómo me mató? Con la arma, güey Ni modo cabezo Con la arma Güey, no, pene, 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 pene ¿Por qué no me tiran la esquina, güey? Todos son cool La de la esquina aquí es tu hermana Ay, no te sabes el de tu puta Ah, no es cierto Ah, pene, 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 pene Ah, pene, pene, pene Güey, sí, maté a uno ahí Ay, güey, ve, voy hasta el último O sea, me está yendo como a ti en la escuela En la vida En el amor En todo En todo Era, íralo, íralo Está agachado, está agachado Se está escondiendo el prefecto Eh, yo lo vi que traía marihuana Cuidado Que se callen, caras y merga No quiero comprar su puta playera Eh, ¿qué pasó? A ver, ¿dónde está? Ay Güey, güey, güey Tengo tres Me mató un fantasma Tengo a los 43 de Yotsinapa Aquí disparándome Son 42, estúpido Ah, no, son 43 Ay, Dios mío Dios mío, santo Luego, luego, ¿por qué los desaparecen, señores? Ay, güey No, mames, ayúdame Desaparecieron Ay, no ¿A qué te ayudo? A ver, ¿te atoraste en la taza del baño? A encontrar el amor Eh, mira, encontré Encontré el arma que destroza a Hortos ¡Y le voy a destrozar el Horto! Ah, no se lo destrocé Ni a Diana Ay, ese pendejo Al J112, güey Ve, ve, se va a morir Se murió Pues sí Ya no quería vivir Ay, güey, mi monito Que no es así como de que coja Me ahorita mismo Pero ya Pene de burro En tu jefa Ahí está Eh, no se muere Es que, ve, no se muere con nada Pues es que sí No se muere ni Ni con el SIDA Que contagia a tu hermana Ay, mira que ese sí está fuerte Íralo, íralo, íralo Ay, Dios mío Todo ¡Éralo, íralo, íralo! Ahí agachado Como quién sabe qué Como tú Como tú estaba agachado Ay, güey Güey, ya, mátate Chile, sí Ya me voy No, güey O sea, aparte Ay, güey, o sea No entiendes que yo cobro por aparte, güey Cada servicio es por aparte Verga, estás grabando, ¿verdad? Puta madre Bueno, muchachos Ya saben Con el código MOSCS Pueden recibir un descuento Por los servicios de Millonator Contáctenme vía Twitter El final feliz va gratis Ese tipo tiene el sniper Y lo está usando como Para sacarse la basura De los dientes Yo qué sé ¡Traicionalo, traicionalo, traicionalo! ¡Es puto! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo traicioné ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, güey! ¡Qué cagado! ¡Quítate cara de... ¡Idiota! ¡Ah, me traicionaste tú! No es cierto, güey O sea, eso valgo para ti ¡Ah, mira qué! ¡Cuidado! Octavio Emilio Aquí se acaba nuestra misión ¿Cuál, misión? No, no, esto es puro... Puro trabajo laboral ¿Puro trabajo laboral? Hashtag trabajo laboral Si no estás jugando con ella ¡Salté! ¡O de la jugadita! ¡Velo, velo, velo, velo! ¡Tiene su cosa esa que muere! ¡Que mata! ¿Cuál es su cosa esa que muere? ¡Que mata! ¡Ay, de verdad! Me entendiste que fue lo bueno No, la neta no ¡Qué gato! ¡Estracción! ¡Ya va a matar! ¡Es mía, es mía, es mía! 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 ¡No, que te agárrala! ¡Ay, todos los otros! ¡Gárrala, cara de pene! ¡Ah, sí la mataste! ¿El del campeo? ¡Sí, son como mil! ¡Muéranse! ¡Guéranse, hijos de puta! ¡Sácalos, sácalos, traigo Rocket! ¡No, sácalos esto! ¡Sácalos, cara de verga! ¡Ay, ya me matan! ¡Que lo saque! ¡Es cara de pene! ¡Pues, ya estoy muerto! ¡Pues, vuélvelos a visitar, güey! ¡O no sé! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Me van a matar! ¡Cállese! ¡Hijo de puta, güey! ¡Pues es que nadie me ayuda, verga! ¡Ay, no, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Váyanse al pene todo! ¡Aaah! ¡Aaah!